y a tocarme y no te duele acá porque aquí también hermano se me hacía una pelota porque cuando me operaron a mí me estiraron el nervio, el tendón para poderme poner abajo del tendón todo lo que tengo y me lo estiraron el doctor por eso me dijo vas a sentir dolor toda tu vida ahí porque el tendón está encogido y así va a quedar y se me tocaban las pelotas aquí hermanos y aquí y empezó él y miraba para arriba dijo ¿qué pasó aquí? no hay nada y no hay nada y empezó ¿de veras? ¿no te duele? no, no hay nada el tendón no está ahí, está normal y le dijo a mi esposo porque el señor la salvó ustedes saben que los doctores son un poco celosos ¿no? el doctor se sintió así un poco celoso pero y se puso rojo porque no lo creía y hermanos para honra y gloria del señor él me dio de alta ya porque me dijo ya no necesitas de mí a las manos a Dios y hasta el día de hoy hermana Elma usted no toma ni nada de medicina ninguna clase de medicina estoy muy apagada ninguna clase de medicina y este para honra y gloria del señor yo digo esto no pongamos opaco al espíritu santo él va a sanar nuestra vida espiritual si no sanamos espiritualmente nunca vamos a sanar en la carne entonces tenemos que andar en el espíritu para que el espíritu nos alerte de tantas cosas hermanos y que él nos sane internamente y cada momento que usted se sienta enfermo ahora hermanos yo les voy a decir esto y voy a confesarlo a mi familia un dolor que tengo y yo digo señor en el nombre de Jesús y tú me dices esta mano mi esposo me dice ay tu manito del milagro me dice y te pone y llora por mi hermano dice les hago unas tortillas porque antes no podía hacer tortillas me dice si no tengo unas tortillas porque es tu manita me dice yo le doy la honra y la gloria del señor denle fuerte el aplauso hermano tremendo poderoso testimonio lo que está sucediendo aquí en la iglesia de Dios Pentecostal en la quince online ¿sabe por qué? porque le está votando la libertad al espíritu santo y donde está el espíritu santo hay milagro hay vida hay poder hay restauración hay sanidad hay prodigio y eso es lo que se está mirando en este lugar gracias hermana Eto de verdad estamos contentos porque Dios sigue haciendo milagro y tú también hermano si estás pidiendo por un milagro cree abandónate en la mano del señor y Dios hará gracias por ese testimonio gracias hermano gloria al señor vamos a seguir dando testimonio